¿Qué pasa Jalapaño? Estamos aquí en un nuevo vídeo de Fortnite Battle Royale y en un vídeo de mi teoría del cubo, ¿vale? Como ya sabéis, ha reventado este piso de Tilted que acabáis de ver ahí, no sé si lo habéis visto luego, atrasadlo si no lo habéis visto ha petado ese piso, ¿vale? Supongo que ya lo sabréis y ya está en Loot Lake y está en las fábricas mira, como vais a ver en este clip mirad lo que pasa, aquí es capto una parte en la que se mueve y Dios mío Dios mío, ahí no lo veréis bien pero se mueve mira, BIM, se cae, ¿vale? Entonces está moviendo y ahora mismo está en... ¿Veis ahí esos dos como estancos esos? Está en el de la derecha, ¿vale? Bueno, primero mira este clip, que es un clipazo la verdad Justo cuando se mueve el cubo pero no he podido grabar como se mueve el cubo pero justo se vuelve a mover ahí y... y mi teoría, ¿vale? mi teoría, ahora os lo voy a enseñar con otro clip es que... el cubo no creo que vaya a reventar Root Lake, ¿vale? puede ser, ¿eh? yo os digo mi teoría que creo que va a ocurrir otra cosa es lo que de verdad ocurra pero mi teoría es que... el cubo va a llegar hasta... va a pasar por los muelles esos por el muelle que os he enseñado y desde ese muelle va a continuar una ruta por el medio del lago reventando todo el... todo el lago, digamos reventando toda la parte del medio del lago ahora os lo explicaré en un segundo toda la parte del medio del lago reventándola y así creará una especie de... de pasadizo de un lado al otro del lago sin agua y yo creo que eso es lo que van a hacer porque tiene toda la pinta de que va por esa ruta y la gente normalmente se quejaba de Root Lake porque ibas tan lento, tan lento y esa cosa arreglaría el problema de ir tan lento habría un pasadizo en el que no irías tan lento irías mucho más rápido y seguiría siendo Root Lake el sitio siempre Root Lake entonces esa básicamente es mi teoría hay mucha gente que dice que va a crear un volcán que va a explotar creo que he ido por ahí pero yo creo que va a pasar eso ehm... esperaros un segundo y ahora os cuento más mirad de lo que os quería hablar veis por donde estoy yendo por las pirámides esta es otra de cómo se mueve el cubo pues yo creo que el cubo va a hacer más o menos lo que yo estoy haciendo con las pirámides y toda esa parte del agua la va a dejar sin agua y como con tierra va a hacer como que... no sé cómo lo van a hacer Fortnite pero... yo eso es lo que creo que va a pasar seguramente no pase Fortnite está muy loco pero si pasa eso dios mío me tienen que contratar en Epic Games básicamente eso es todo el vídeo es un vídeo muy corto solo es así para explicaros qué es lo que ha pasado he visto ya las nuevas portafords que la verdad es que me han molado mucho y poco más que deciros muchísimas gracias por todo el apoyo en estos últimos directos del canal eh... que está ahí muchísima gente muchísimos nuevos suscriptores y... y básicamente eso y... no mucho más que deciros darle like si que pensáis que va a ocurrir lo mismo que yo y si pensáis que va a ocurrir otra cosa diferente ponérmelo en los comentarios eh... nada más que deciros mirar esta aquí última y... yo ya me despido hasta... el siguiente vídeo o directo adiós que solamente es para pasarlo bien